Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una ley, no solo la quiero así, quiero que te enamores como yo yo de ti Acá sabiarte flores que tu nombre escribí, mi pensión es de amor A que te fes de mí como yo pienso en ti Voy buscando una ley, no solo la quiero así, quiero que te enamores como yo estoy de ti Acá sabiarte flores que tu nombre escribí, mi pensión es de amor Para que pienses en mí como yo pienso en ti